buenos días jóvenes en la sesión de hoy vamos a tocar el tema de conjuntos y a la luz en la cual interpretaremos las regiones de áreas sombreadas este tema que estuvo cerrado a continuación es un tema bien importante nos van a servir mayormente cuando un problema por ejemplo es que 20 personas usan solo autos o de repente me dicen 20 personas usan autos y botes etcétera etcétera debemos interpretar los dibujos adecuadamente para que una solución sea mucho más simple si un alumno no puede interpretar correctamente se hace complicado entonces hoy día veremos todos los casos posibles que nos van a servir para poder resolver un problema de conjuntos de acuerdo entonces señores quiero que observes el caso 1 que viene importante vamos a interpretar las regiones de áreas sombreadas vamos a sobre por ejemplo el alumno tiene dos conjuntos correcto un conjunto A y un conjunto B te puede decir por ejemplo lo siguiente no supongamos que la sea conjunto de autos de acuerdo conjunto de autos que sea también puede decir por ejemplo este 20 personas 20 personas usan solo autos la palabra solo solo autos solo autos se refiere a esta región nada más muy diferente decir 20 personas usan autos si me dicen autos considero todo el conjunto pero si me dicen 20 personas usan solo autos se refiere a esta región correcto entonces a partir de hoy día el área sombrea que tu observas esta área sombrea que tu observas me representa me representa me representa me representa me representa solo A solo A solo A o exclusivamente A esta región sombrea que el alumno observa a partir de hoy día quiero que tenga presente si me dicen 20 personas usan solo autos si me dicen 20 personas usan solo autos voy a colocar mi dato en el área sombrea que significa solo A solo autos o solo A entonces podemos interpretar de la siguiente manera ¿no? el área sombreada significa solo A o exclusivamente A o únicamente A ¿correcto? este es importantísimo para una solución de un problema cualquiera hay que tener mucho cuidado ¿de acuerdo? nuevamente repito ¿no? nuevamente repito me pueden decir por ejemplo ¿no? 80 personas utilizan solo autos la palabra solo significa la región sombrea solo autos eso no tiene que confundarse o exclusivamente autos o únicamente autos y autos lo coloco en el área sombreada ¿de acuerdo? este primer caso es muy importante para la solución de diversos problemas lo que nosotros conocemos en este área sombreada es también como decir un conjunto A menos un conjunto B que es lo mismo ¿no? el elemento que es un conjunto A pero no lo debe ¿de acuerdo? entonces jóvenes el área sombreada que ha visto a continuación sombreada es importantísimo para muchas soluciones ¿de acuerdo? vayamos entonces al segundo caso al segundo caso ¿no? en el segundo caso jóvenes me pueden decir lo siguiente a ver veinte personas veinte personas veinte personas a veinte personas me gusta A O B la expresión que tú observas acá ocurre A O B A O B significa la unión que considero toda la expresión es decir toda el área sombreada que tú observas esta área sombreada que tú observas me representa A O B A O B entonces no hay que confundir ¿no? eso se conoce también como A O B o también podemos decir al menos uno de ellos o por lo menos uno de ellos o por lo menos o por lo menos normalmente la aplicación es la siguiente ¿no? te pueden decir por ejemplo setenta personas setenta personas usan A O B las setenta personas que están acá en la región sombreada A O B sombrea toda la expresión ¿correcto? esto es importantísimo esto se conoce ¿como qué? como la unión ¿no? lo conocemos como el conjunto A unión con el conjunto B esto es lo que uno tenga presente ¿de acuerdo? un pequeño detalle nada más es importante para la solución de estos problemas entonces toda la región sombreada significa A O B podemos decir por ejemplo lo siguiente ¿no? cincuenta alumnos cincuenta alumnos dieron el examen A O B A O B si me dicen A O B voy a conseguir los cincuenta cincuenta dentro de la región sombreada los cincuenta acá dentro de la región sombreada ¿correcto? eso quiero que el alumno tenga presente para poder resolver diversos problemas ¿de acuerdo? señores vamos entonces al tercer caso tercer caso tercer caso que es bien conocido ¿no? en el tercer caso jóvenes en el tercer caso vamos a hacer lo siguiente miren tengo mi conjunto A y tengo acá mi conjunto B ¿no? nos puede decir por ejemplo veinte personas aprueban el examen A y el examen B al decir I significa intersección veinte personas aprueban el examen A y B colocaría en la parte central el I ¿no? señores entonces esta parte central también significa ocurre ocurre A y B o puede decir ocurre ambos sucesos a la vez entonces el área sombreada el área sombreada que tú observas es decir la intersección representa ocurre ambos sucesos a la vez mayormente en los problemas en los problemas te van a decir lo siguiente ¿no? dicen lo siguiente cincuenta personas a cincuenta personas me gusta el periódico A y B yo coloco cincuenta cincuenta personas me gusta el periódico A y B ¿no? o puedo decir veinte personas aprueban el examen A y B coloco aquí en la parte central en la intersección ¿no? ocurre A y B o ocurre ambos sucesos a la vez esto se conoce jóvenes como la intersección ¿no? A intersección con B es conocido este caso es muy importante en diversos problemas que vamos a resolver ¿no? en los siguientes minutos listo señores vamos entonces al cuarto caso un cuarto caso es muy importante ¿no? a ver si a mí por ejemplo me dan tres conjuntos el conjunto A el conjunto B y el conjunto C y me dicen por decir lo siguiente diez personas diez personas utilizan solo la prenda las diez personas lo debo colocar en esta parte ¿ven? en esta pequeña expresión en esta pequeña región esto significa solo A o solamente A ¿correcto? y si me dicen por ejemplo veinte personas utilizan solo B colocaré acá veinte personas utilizan solo B o solamente B esta región y si me dicen por ejemplo treinta personas utilizan solo C considero esta región conclusión estas tres regiones significa ocurre solamente uno de ellos uno de ellos entonces señores esto vamos a colocar como un ejemplo entonces vamos a asombrar ya los generales los generales ¿no? por decir me pueden decir lo siguiente ¿no? tengo tres conjuntos conjunto A B y C me pueden decir ocurre solamente uno de ellos o únicamente uno de ellos ¿eso qué significa? significa que yo voy a considerar solamente esta región sombrera miren solamente uno de ellos significa solamente A ¿no? ¿no? unión con solamente B solamente B unión con solamente solamente C eso quiero que tenga presente ¿no? dado tres conjuntos cincuenta personas les gusta solamente un curso a decir cincuenta personas les gusta solamente un curso considero que la suma de los tres vale cincuenta esto es importante señores mayormente cuando vas a resolver problemas ¿no? hay que saber interpretar adecuadamente cada uno de los dibujos para poder resolver un problema con mucho cuidado no es nada complicado ¿correcto señores? vamos a ir entonces a los siguientes casos para luego resolver algunos problemas ¿listo? vamos a ver